Amigos televidentes, ahora les cuento que durante una transmisión en vivo en redes sociales que hacía el senador mexicano Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, se generó una nueva polémica que causó reacciones a nivel internacional y hasta una campaña viral, pues durante esa transmisión el político tuvo según los cibernautas actitudes machistas que evidenciaron que a pesar de que estamos en el siglo XXI, estas conductas siguen siendo parte de nuestro diario vivir y algunos hasta las normalizan, más aún cuando se dan dentro de una relación amorosa. A continuación les mostraremos el video de lo que pasó y más adelante una experta nos dirá cómo frenar y actuar ante el machismo si el agresor es nuestra pareja. Veamos. Vean esto, Dani. Oye, súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna. Lo que parecía una escena normal entre el senador mexicano Samuel García y su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, causó indignación en las redes sociales y ha dado la vuelta al mundo, pues se acusa al político de machista por este acto. Que bajes la pierna, ¿dónde estás enseñando la pierna? Ella intenta justificarse. Mucha pierna, nada más era mi rodilla. Tú vuelves a la cámara, estás enseñando mucha pierna. Pero él le insiste que baje la pierna y además le dijo esto. Pues me casé contigo para mí, no para qué andas enseñando. Perdón. Las reacciones de los miles de usuarios en redes sociales que vieron esta transmisión en vivo no se hicieron esperar, señalando que esta actitud es machista y que también es una forma de violencia de género. Con el hashtag YoenseñoLoQueQuiera, inmediatamente cientos de mujeres empezaron una campaña viral contra este tipo de comportamientos y en solidaridad a la esposa del legislador, quien frente a la ola de críticas decidió apoyar a su pareja y tuiteó. Esto fue un error, eres el mejor esposo del mundo. Y dijo que le da gusto que lo reconozca y que no se repita. Y es que en países como México, Bolivia, Colombia y Ecuador, el machismo sigue estando presente en la sociedad y sobre todo en las relaciones amorosas. Entre las manifestaciones más frecuentes en las parejas están los comentarios sexuales ofensivos, la dominación y el control que quieren ejercer los hombres sobre su pareja, encasillar a la mujer en la cocina y en los quehaceres domésticos y despreciar la inteligencia femenina. Muchas veces hay quienes justifican estos actos y los normalizan para evitar peleas y distanciamientos, pues forman parte de su diario vivir. Pero ¿qué hacer frente a estas manifestaciones machistas cuando quien las hace es tu misma pareja? Es lo que nos responderá el especialista a continuación. Bueno, y hoy nos acompaña vía internet la psicóloga Verónica Vaque. Y vamos a hablar sobre este tema, sobre el machismo en la pareja. Hola Verónica, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, qué gusto ver esa carita a los tiempos. Gracias, gracias. Da mucho gusto verlos. Ya próximamente estaré ahí en el estudio, lo prometo. La esperamos, la esperamos con mucha ansiedad. Pero bueno, Verónica, ¿el machismo es un tema cultural, o sea, de la zona tal vez, de nuestros países hispanos, o es un tema del núcleo familiar? Bueno, el machismo es un fenómeno sociocultural. Entonces involucra a todos nosotros y como nosotros somos parte, somos un núcleo, el núcleo familiar forma parte como una célula de todo el tema sociocultural, pues formamos parte de esto. Aquí hay que diferenciar el machismo del feminismo, que no es lo contrario. Algunas personas dicen, no, es que lo contrario del machismo es el feminismo. No, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. La una es la búsqueda de la igualdad y lo otro lo que va conectado directamente al patriarcado, ¿no? Y esa es la construcción que hemos tenido, lamentablemente, y que arrastramos durante muchas generaciones. Sí, pero por ejemplo, lo que veíamos en el video del senador mexicano, en donde le exigía a su esposa que no enseñe tanto la pierna. O sea, se podría también pensar de que es un tema más de celos que de machismo, porque, bueno, yo no quiero que mi esposa le enseñe las piernas o su cuerpo a todo el mundo, porque estaban haciendo un live. O sea, habría que diferenciarlo también, ¿no? Bueno, seguro, pero ¿qué son los celos? Los celos son el sentirte dueño de algo, de alguien. Y algo que se aconseja en todas las terapias de pareja, por ejemplo, es que no somos dueños de nadie, no podemos poseer a las personas, porque no somos objetos. Y ni mujer a hombre, ni lo contrario. Pero ahí, miren, solamente bastaron estos segundos de video para evidenciar algunos machismos construidos ahí en esa relación. Porque no es solo por parte de él, sino también de ella. Porque encontramos ahí un controlador, pero también una sumisión o una mujer de alguna forma complaciente. El tema del poder del dinero, pues que también está ahí presente en el tema del machismo, que hay que darnos cuenta que aparecen. Entonces, esa actitud que él tuvo, más allá de lo que podríamos decir que es un celo, lo podríamos estar tomando como el tema del poder, el tema de yo soy dueño, yo soy quien tengo el poder. Y ahí es donde nos salta enseguida estas frasecitas de, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucede aquí? Ahora, Verónica, nuestra compañera aquí en el estudio, que también ella es defensora de las mujeres, obviamente, también tiene una pregunta para ti. Verito. Adelante. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Quería preguntarte si, pues, expresiones como, quiero que mi esposa se ponga el cabello de este color y la esposa dice que yo me pongo rubia porque a mi esposo le gusta que yo sea rubia y entonces ella dice, pero la verdad me gusta más castaña, pero a él le gusta rubia. ¿Este tipo de conductas también evidencia que hay un machista y una mujer dominada por este machismo? Sí, y es justamente lo que hemos naturalizado. De alguna forma, hay algunas frases que yo las traí aquí a colación y no sé si las pueda compartir unas cuantas de ellas. ¿Te parece, Vero? Claro que sí. Son frases que las hemos naturalizado. Por ejemplo, mira, es que si te trata mal es porque le gustas. Así que tranquila, dale ahí porque tú le debes gustar. Porque él te está maltratando es porque hay algo, hay una atracción. Frases como, pero ¿para qué se arregla? Pues si no quiere que la piropeen. La justificación de cuando nos lanzan frases en algún lugar. Detrás de cada buen hombre hay una gran mujer y esa es una frase que también está denotando los machismos. En fin, las mujeres siempre tienen que estar listas, lindas para su hombre. Esas son frases que nos han inculcado durante mucho tiempo. Otros culpan a las mujeres por el machismo. Dicen, las mamás tienen la culpa. O sea, no se asume que realmente hay que hacer cambios estructurales en ese tema. Y aquí yo sí quiero enfocar algo, Berito. Y se llama justamente eso, los llamados micromachismos. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque en medio de toda la lucha hay algo llamado los micromachismos. Significa que son los machismos disfrazados y que aparentemente hay una lucha para la igualdad de las mujeres, pero siguen estando ahí enquistados en todos nosotros. Y lo vemos en las reacciones de la gente, ¿no? Hay esos pseudoapoyos que aparecen porque dices, mira, si tú defiendes a las mujeres, tenemos votos. Si tú dices que van más mujeres candidatas, tenemos los votos. Esos son micromachismos en crisis que le llamamos así. También los otros son los encubiertos. Aquellas parejas que se portan como papás, ¿no? Se ponen muy paternalistas. Es porque te cuido, es por eso. Esos son micromachismos encubiertos o indirectos. El otro es el coercitivo con amenazas que te chantajean por el dinero o porque te dicen, es que si tú te separas de mí, esto es lo que te va a ocurrir al final. Y lo otro son los utilitarios, donde no hay implicación de las labores que tenemos que hacer. Es más, ahí se mezcla con el pseudo machismo. ¿No te has dado cuenta que estaba revisando un poco la historia de este Samuelito que se hizo famoso por este video en Instagram? Y es que aparece con una plancha y le dice a alguien, mira, ya tenemos cómo defenderte de que estás arrepentido. Pero es que a veces creemos que dejar de ser machista significa ponerte a hacer labores que por los estereotipos son exclusivamente de las mujeres. No es un verdadero cambio estructural. Adelante. Ahora, hablando sobre este tema, casualmente, se me ocurre hasta qué punto uno puede ser peligroso teniendo una conducta machista. Si una mujer identifica que pronto su pareja es machista, ¿se puede volver peligroso inclusive contra su vida o la de su familia? Sí, ahí es cuando ya caemos en el hoyo de la violencia, donde no identificamos al inicio la violencia. Es más, lo idealizamos y decimos, no, mira, la familia es violenta, el papá le golpeaba a la mamá, pero él no, él es lindo. Recuerden algo, hay que saber identificar desde el inicio. Observa la estructura de su familia, observa la estructura y la funcionalidad de su familia, porque él es el resultado de ese entorno. Abre los ojitos y no seas ilusa. Si la familia es disfuncional, seguramente lo es. Si su personalidad violenta la ha tenido durante tanto tiempo, tú ves que le patee el banco a un señor que no le gustó cómo le ve tú, no los zapatos, qué sé yo. Tú ves esas actitudes violentas, aquí hay algo que no está correcto. Y esa actitud machista de tenerlo y tú dices, no, yo lo voy a cambiar. Ya cuando estemos juntos, el amor lo puede todo y lo voy a cambiar. Pero, pero, y volviendo al tema de este video que se ha viralizado tanto sobre esta conducta del senador mexicano, cuando él le dice, yo me casé contigo para mí, no para que los demás te vean. Entonces, ¿ahí hay una violencia? ¿Hay una agresión? ¿Hay un tema machista? Sí, hay un tema de control, hay un tema de posesión. Tú eres mí, mío, mi objeto, mío, y eso, y yo tengo todo el derecho de, ¿ok? Hay que, hay muchas formas de decirlo, ¿no? Quizás una de las formas es decir, bueno, a lo mejor no te estás dando cuenta que estás mostrando de más, que es lógico, quiero cuidarte, que no muestres de más, porque a lo mejor hay que cuidarnos un poco, porque las redes son crueles. Pero esa no era la manera, ¿no? Seguí ahí como el brontosaurio, ¿no? Como Pedro Picapiedra. Exactamente. Una de las dibujos animados más machistas que hemos encontrado. Entonces, hay diferentes tips ahí que podemos ir aplicando. El hecho primero es fijarnos antes, fijarnos antes, darnos cuenta de los, de los, de los síntomas. Pero ya me dices, pero ya tengo cinco años casada con este caballero. Y ya, pues, ¿no? ¿Qué hago ahora? Ya me di cuenta. Perfecto, Benito. Perfecto, Benito. Pero, a ver, los tips que te doy rapidito. A ver, a ver. No cuentes todo, no le cuentes todo a tu pareja como si fuera un interrogatorio. No justifiques cada acto que haces, como dar todas las, ay, bueno, es que lo hice por esto, es que lo hice por lo de acá. Porque estás mostrando esa sumisión que realmente no le favorece. Y lo otro, no creas que va a cambiar, no compitas y no te enganches quién es el que más poder tiene, porque vas a salir perdiendo y desgastada de más. Y no dependas 100% de tu pareja. Trata de buscar tus metas, tus sueños, emprende también. Y cuidado con el chantaje emocional. Y ante la frasecita de, ¿qué te está metiendo esas cosas en la cabeza? Yo además de ver ese programa que dan en la mañana, que te están metiendo ideas de que te liberes. Eso ya es un chantaje. Muchísimas gracias.